¡Suscríbete al canal! Estamos hablando del estado de emergencia, estado de emergencia acotado que ha decretado el gobierno, recordemos bien, para la macro zona sur de nuestro país y que, claro, recordemos bien que este gobierno no estaba de acuerdo con el estado de excepción, incluso comenzó su mandato con el estado de emergencia que había quedado renovado por el Congreso en el gobierno de Sebastián Piñera. Lo cierto es que se ha anunciado un estado de emergencia pero acotado de la macro zona sur. ¿Qué significa eso? Básicamente son unas de las grandes dudas que quedan y vamos a estar tratando de resolver durante la mañana. ¿Por qué? Primero tiene que ver con el resguardo de la infraestructura crítica, que serían las carreteras, una de las principales peticiones que tenían los camioneros en la paralización de algunas semanas. La seguridad en las rutas era lo principal. Ya se ha hablado, por supuesto, de una organización importante respecto al crimen del robo de madera, también al del microtráfico o narcotráfico en la zona. Y la búsqueda de desastabilización, por supuesto, de lo que ocurre ahí en materia de seguridad. De ahí a que el gobierno, por supuesto, también trabajara en un plan, en un proyecto que no ha progresado bastante bien en el Congreso porque no estarían todos los votos. Pero lo cierto es que se ha anunciado un estado de emergencia acotado, que es lo que se buscaba al principio. La respuesta es concreta de todo. Claro, que no es tan, 100%, pero lo concreto es que si se avanza y se busca tratar de darle solución a este tema, porque es la idea. Ha pasado gobierno tras gobierno. La oposición ha sido bastante crítica con respecto a aquello, pero recordemos que ser oposición muchas veces es más fácil que ser oficialismo. Y lo otro que también se ha anunciado, o se busca concretar también, el ministerio de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Yo creo que debería ser más pueblos originarios que indígenas. Recordemos que cuando Cristóbal Colón llegó a América, creía que había llegado a las Indias. Por ahí, de ahí al término de los indígenas. Pero son los pueblos originarios. Me gusta más. Son los pueblos que estaban aquí antes de la llegada de todas las personas que llegaron desde otros puntos del globo. ¿Qué le parece si vamos a revisar las calles del Gran Concepción? Hablemos de otro tema. Hoy estuvo congestionado en un punto específico y ayer también. Y tiene que ver en la costanera, a la altura de NAP. ¿Por qué? Porque las movilizaciones de los trabajadores subcontratistas también continúan. Y no fue hoy la excepción. Así que hoy quienes no se dieron cuenta de aquello y no previeron esta situación, no vieron el Waze, no vieron el Google Maps, se encontraron con los tacos en la comuna de Gualpanitura y hubieron que dar la vuelta autopista para poder llegar al sector industrial de Talcahuano porque por el otro lado era un poquito difícil, un poquito imposible. Señor director, vemos el Waze o las cámaras de Unidad Operativa de Control de Tránsito a esta hora de la mañana. Ya anuncié las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ok, vamos con la primera. Concepción, Los Carreras con País Cabí. Mira, tránsito que viene desde Talcahuano y que se divide hacia Los Carreras, los que pasan de frente hacia País Cabí y tienen la opción, por ejemplo, de tomar O'Higgins o San Martín o vienen a hacer algún trámite del hospital. Bastante locomoción colectiva a esta hora de la mañana cuando son las 9 con 3 minutos. Y también bastante movimiento hacia, hacia el otro lado, hacia el sector de Barrio Norte, las Tres Pascualas. ¿Qué otra calle importante hay ahí? ¿Cómo se llama esta avenida? Vamos, Manuel, ayúdame. La avenida que está ahí en Manuel, ¿cómo se llama? ¿Dónde vamos a comprar sándwich? Esa. Pucha, vamos, chiquillos, ya se me olvidó. Ok, pero para allá está. No, ¿Juan de Dios Rivera? No, Juan de Dios Rivera no es. O sea, sí, también entra. Ejército. No, la otra que está anterior. Pelantaro. No, tampoco. Vamos a hacer un concurso. Manuel Rodríguez, bien Manuel, Manuel Rodríguez. Esa era la calle que yo estaba buscando. Manuel Rodríguez. ¿Quién dijo Manuel Rodríguez arriba? No, no dije, no alcancé a hablar de Manuel Rodríguez. Pero bueno, gran personaje en nuestra historia. Podríamos detallar, recuerdo que Hugo Varela una vez hizo una nota sobre lo significado en las calles del Gran Concepción y por qué nos interceptaban los personajes importantes que aquí habían. Vamos a tratar de revivirla. Vamos a otra. Vamos a Los Ángeles. Sor Vicenta con las industrias. Apareció el sol. Un poquitito, un poquitito, harto de humo. Porque eso no, claramente no es neblina. Ya me aprendí los términos, Connie Rivera. Y fluido. Fluido hasta ahora de la mañana. Locomoción colectiva. Camiones, autos. Una mixtura importante. Y ojo, aquí en Los Ángeles el precio de la benzina es más barato que aquí en Concepción. Nosotros tenemos la refinería al lado. Y en Los Ángeles es más barato. Si tú cargas en la 5 Sur, cargas más caro que entrar a Los Ángeles y cargar en ese lugar. ¿Cuál queremos ver? Concepción, Los Carreras. Esta no la vemos siempre. Yo por lo menos no. Concepción, Avenida, Los Carreras. Y esa es en dirección hacia Paikaví o hacia Prat. No, hacia Paikaví porque Prat cruza acá. Cruza aquí abajo. Ahí estaba mala la indicación. Acabo de pasar allá en la pantalla. No la voy a botar. Y hacia Concepción, tránsito bastante fluido. No tanto, o sea, tanto hacia el revés. Fluido hacia Concepción y los que van desde Concepción hacia el puente de Yacolén también andan bastante rápido. ¿Locomación colectiva presente? Sí. Y se ve esa niebla a lo lejos. Bastante lejos. Hoy día está volado el día. No, 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 no. No, 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 no. Última cámara de la unidad operativa de control de tránsito. ¿Cuál quiere, señor director? Escoja, escoja. Vamos al centro. Centro penquista. Esto frente al... Este esqueleto que queda del mercado central. ¿Qué es lo más rico que comieron en el mercado central o que echan de menos del mercado central? Los mariscos dicen arriba. Los mariscos. Romero, ¿ustedes qué dicen? Mariscos. Mariscos también. Completo, completo italiano con leche con plátano. Ideal para comenzar en la mañana con energía o después del carrete. Tremendo remonedor de carrete. Hay un nombre de remonedor de carrete de un sándwich conocido, el Manhattan. Tiene un remonedor de carrete. Y esta es la imagen que se ve. No ha dado el verde acá. No ha dado el verde para que los vehículos avancen entre Maipú y Freire. Estacionamiento todavía un poco con baja demanda. La pérgola aquí está abriendo de a poquitito. Amigo, hay un amigo que siempre nos saluda, que es también un amigo de nuestro director, Mauro Márquez. Mauro tiene harto, amigo, en todos lados por acá. Como que es bien movido el hombre. Y hoy, todo un percance de la mañana, su mochila nueva la rompió. No sé cómo, pero la rompió. Y no estaba muy contento. Pero, esperemos tener mercado lo más pronto posible en este lugar. Recordemos que hemos seguido este tema. Se han aprobado los recursos para el diseño también. Así que, espectacular. Ojalá avance lo más pronto posible. Tengamos luego un mercado nuevo. Hace falta porque el provisorio, entre comillas, provisorio para siempre que está allá abajo. Es muy bueno también. Han surgido negocios interesantes. Pero, no es exactamente lo mismo que estar en el centro de Concepción. Vamos con Flavio Areneda. ¿Qué les parece, Flavio? Hoy es un día especial. Sobre todo porque a Flavio, en general, le gustan mucho estos temas. Y creo que también todos tenemos que hacernos cargo. A mí también. Hemos ido formando una cultura importante respecto al reciclaje. Flavio Areneda, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Y sí, es un día que más que nos llame a conmemorar. Es un día que nos llama a educarnos, a informarnos y seguir un camino, ¿cierto? De conciencia con el entorno, con lo que consumimos y con lo que desechamos. El Día Mundial del Reciclaje, Javier. Que acá en Chile se generan alrededor de, al año, 2 millones de toneladas de basura. En 14.500 empresas, de estas 2 millones de toneladas de basura, se recicla apenas el 12%. Faltan políticas, ¿cierto? Hay proyectos políticos en torno al reciclaje y también en la cultura del reciclaje. Así que estamos con el Seremi de Medio Ambiente, Oscar Reicher, para que nos diga cuál es la proyección de este gobierno en torno al reciclaje. Seremi, muy buenos días. ¿Cómo estás? Consultarles, ¿cierto? ¿Cuál es el proyecto del gobierno, la autocrítica que también se hace como Estado con respecto a estas políticas de reciclaje? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, lo importante destacar hoy día que el Día Mundial del Reciclaje nos sirve para recordar la importancia de que el reciclaje no se trata solamente de qué hacemos con el residuo, sino también de entender que al reciclar vamos a poder evitar que se estén explotando otros recursos naturales que van a generar nuevos productos y, por lo tanto, nuevos envases. Entonces, entender que esto está en una cadena que va desde no solamente de qué hacemos con el residuo, sino desde la producción del producto, desde la generación del producto, hasta lo que tiene que ver con pasando por los procesos de traslado de los residuos hasta finalmente la disposición final. Entonces, toda esa cadena es importante tenerla clara para dar cuenta de la relevancia al reciclaje. Tenemos que darnos cuenta de que al reciclar vamos a evitar que los recursos naturales se exploten. Y en ese sentido, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha dicho que vamos a ser un gobierno ecologista, vamos a ser un gobierno ecologista y eso implica trabajar ahora para dotar de contenido ese objetivo. Y por cierto, entonces, que nosotros como Ceremi, como Ministerio del Medio Ambiente, estamos impulsando lo que tiene que ver con, primero, con una hoja de ruta que ya está establecida con ciertas metas para poder avanzar hacia mejores tasas de reciclaje. Por ejemplo, pasar del año 1, del 10 al 12% de reciclaje a un 60% de reciclaje en una meta de 10 años. Por ejemplo, también tras la recolección de basura domiciliaria, se también alcance a un 80% de cobertura en la hoja de ruta de manera separada. Porque sabemos que la basura hoy día se deja toda junta, entonces pasar ahora a hacer una recolección separada. Y por cierto, también, eso con la hoja de ruta, pero también con una ley marco de economía circular. De entender que ahora no es la producción, usamos el producto y lo botamos, sino que ahora tener la claridad de que cuando hablamos de economía circular es, bueno, se produce el producto, lo utilizamos, lo reciclamos y se reinserta de nuevo entonces a la economía productiva. Claro, esto va en el marco de la política de que las empresas se hagan cargo de los plásticos o residuos que producen haciendo este tipo de economía circular, haciéndose cargo, ¿cierto?, de los plásticos, metales que producen. Y claro, como el Ceremi anunciaba, es muy común ver que en la basura domiciliaria hay gente que divide su basura, pero al momento de retirar la basura, todo va de un mismo punto. ¿Cuál va a ser la estrategia en más detalles, Ceremi, con respecto a algo que hay puntos que son llamados limpios, pero no son tan limpios como lo han podido ver en varios reportajes acá en la región del Bío Bío? Sí, ahí tener claro que tenemos un problema que es institucional, que deriva, digamos, de cómo se ha armado el tema de los residuos. Y es que se ha entregado a las municipalidades la iniciativa del tema de la recolección de basura. Pero nosotros, como Ceremi y Medio Ambiente, lo que estamos colaborando, contribuyendo tanto en términos técnicos y también el gobierno regional con apoyo económico para contribuir al funcionamiento de los sistemas de reciclaje. Y ahí entonces se generan los puntos limpios. Entonces nosotros, lamentablemente, no tenemos competencias fiscalizadoras, por ejemplo, para los puntos limpios, pero ahí tener en cuenta de que esto no puede quedar solamente en tener fiscalizador en cada punto limpio, o por ejemplo, también cuando hablábamos del plan de descontaminación, en cada chimenea que exista, sino que entender que esto es un tema cultural. O sea, de que nos tenemos que nosotros dar cuenta de que estamos en un proceso de cambio climático, estamos en un proceso de mega sequía. Mega sequía, o sea, es mucho más intensa. Por lo tanto, la explotación de los recursos naturales viene siendo intensa. Sin ir más lejos, el domingo, ya estamos en sobre giro ecológico. Es decir, la capacidad de regeneración que tiene la naturaleza se acabó en Chile. Primer país de Sudamérica. De hecho, somos el primer país de Sudamérica que más residuos genera también. Entonces, a nivel regional, somos la tercera región. Entonces, tener en cuenta que es importante que esto es cultural, tenemos que todos ir contribuyendo a mejorar los sistemas de reciclaje. Sí, ahí estaba el Ceremi de Medio Ambiente Oscar Reister hablando, Javier, sobre que no solo las políticas públicas van a punto, sino también las políticas educativas con la comunidad, con los más pequeños, también en la educación superior y también en los trabajos. Es una política que tiene que ir a todos los ámbitos de la sociedad para generar una mayor cultura, porque de parte de las políticas públicas ya van andando ciertos proyectos de ley que van en ayuda a aumentar la cultura del reciclaje en Chile. Sí, no hay duda que es una materia súper importantísima y hacer hincapié en lo que decían ustedes dos, el Ceremi y tú, que tiene que ver con la educación desde muy pequeños. Ahí la clave. Y el Ceremi también hablaba sobre el sobregiro ecológico. Así que, Flavio, te invito a ver la siguiente nota que preparamos ayer. También la discutimos harto. Fuiste parte importante de aquella. Y con esto, terminamos este contacto, pero les invito a ver esta nota que les mencionaba el Ceremi, que básicamente tiene que ver con que Chile habría agotado, entre comillas, sus recursos naturales, si es que fuera, dependiera de nosotros esto. No alcanzaba ni siquiera la mitad del año. Los más detalles, por supuesto, en la siguiente nota. Flavio, que estés bien. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos. Cuando hablamos de sobregiro en economía, claramente es sinónimo de endeudamiento. Si aplicamos el mismo término para el medio ambiente, se traduciría en menos vida para la Tierra. En la calle, las opiniones son bastante pesimistas sobre cuánto tiempo le queda al tercer planeta más cercano al Sol. Me queda muy poquito. ¿Por qué? Porque las mismas personas tienen la culpa. Así como vamos, poco. Poco. ¿No nos preocupamos mucho del planeta o sí? Eh, no. ¿Cuidamos el planeta o no? No. El planeta está contaminado. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros mismos. Consumimos mucho. Entonces, el mercado no regulado crea productos que son nocivos para la salud del planeta, por así decirlo. Si nos vamos a la definición más purista de sobregiro ecológico, diríamos que es el periodo de tiempo en que la humanidad ocupa los recursos naturales que el planeta es capaz de generar en un año. Una especie de biocapacidad. Hoy Chile acaba de ocupar todo, no alcanzó ni para la mitad del año. Generamos una huella ecológica muy grande para el planeta. Y eso significa que si todo el planeta viviera como vivimos los chilenos hoy día, que no tenemos un gran nivel ni calidad de vida, ¿no es cierto? Necesitamos 2,5 planetas al año, ya en términos de los recursos. Entonces, esto nos implica que tenemos que ir drásticamente modificando nuestros modos de vida y nuestra forma de relacionarlo con los recursos que nos entrega la naturaleza. Hoy las hojas caen y simbolizan el otoño. Estaciones que gracias al cambio climático no son tan marcadas como antes. Este fenómeno llegó para quedarse y hay que revertirlo, aunque hay poco tiempo. Sí hay esperanzas en materias legislativas que cuidan el medio ambiente. Ahora algo bueno es que ya salió del Tribunal Constitucional la ley de cambio climático. Así que en unos días más ya debería estar promulgada en el diario oficial y ya deberíamos empezar a ver cómo la vamos a implementar. Y ahí vienen grandes desafíos, sobre todo a nivel local de los gobiernos regionales y de los municipios. ¿Por qué? Porque cada municipio va a tener que tener su plan de adaptación y mitigación. Y sabemos que cuando estamos hablando de cambio climático, estamos hablando también de biodiversidad, está todo relacionado. ¿Hay esperanzas o no para el futuro del planeta? Le preguntamos a la gente las acciones a seguir, además de energías renovables y la conversión a la electromovilidad. Los más jóvenes destacan con sus respuestas. Cuidando las plantas, cuidando los árboles. Los animales. También. No botando basura a la calle, a las playas, que es lo que más se contamina siempre. Nuestro país es el primero de Latinoamérica en acabar con su chequera ambiental. El medio ambiente dice a gritos, cuídenme y respétenme. El mundo sigue girando y Chile tiene una deuda pendiente, porque Argentina y Perú, entre otros, aún tienen saldo positivo. Incluso China, una de las grandes potencias económicas del mundo. A reflexionar. En 2021 se inició el proceso de reforma de los estatutos de la Corporación Universidad de Concepción. A partir de un plan de trabajo que contempla como principio orientador la participación de toda la comunidad universitaria. Entre abril y agosto de este año estará abierta la etapa destinada a dicha participación. De forma gradual, cada persona que integra a la comunidad irá recibiendo en su correo institucional una encuesta que le permitirá conocer del inicio del proceso y de esta etapa. Esta encuesta busca identificar el nivel de conocimiento sobre los estatutos que tienen las personas y conocer su disposición a participar, así como las formas de participación que prefieren y los temas que se estiman más relevantes de abordar en torno a los estatutos. Las respuestas de todas y todos son muy importantes para este proceso. Por eso, les llamamos a participar activamente respondiendo a esta encuesta de entrada, cuyos resultados enriquecerán la preparación de las siguientes acciones en este periodo. Mantente informada e informado y participa de este nuevo desafío institucional para que definamos en conjunto los nuevos estatutos de la Corporación Universidad de Concepción. Nuestra universidad, nuestros estatutos. Nuestra universidad, nuestros estatutos. 9.21 de la mañana, avanzado rápido esta jornada. Vamos con la encuesta de noticias que dice, gobierno decretó estado de emergencia para Araucanía y provincia de Arauco y Bio Bio. ¿Qué opinas? Buena medida, 59% de las preferencias hasta el momento, injustificado el 0%. Cedió a presiones, 28.2% y violencia continuará, 12,8%. La respuesta, la alternativa ganadora, siempre la mostramos por supuesto en el central. Gracias por participar en Arroba TV Noticias en Twitter. ¿Vamos con el cumpleañero? No todos lo conocen, yo tampoco incluso, porque le pregunté a Rodrigo Landaita, que es como una enciclopedia, como un Wikipedia de los músicos. Lo mismo que Pablo Rebolleo en nuestro canal, le pregunta por artistas y saben inmediatamente quién es. Cumpleaños, Joshua Michael Holm, productor estadounidense, líder y fundador de la banda Queen of the Stone Age. Estadounidense y cumple 48 años de edad. 48 años y adivinen de qué ciudad de Estados Unidos es. Origen, que básicamente todas las bandas que hablamos de rock comienzan ahí mismo, California. De ahí es este hombre y la banda la conocía, conocía varios temitas, orejas, como dicen los chiquillos acá. Y en general no tenía idea que el hombre se llamaba, o cómo se llamaba él, pero la banda por lo menos la conocía. Así que Rodrigo Landaita, agradecido por supuesto por la asesoría de la mañana. Y ocho a Michael Holm, cumple 48 años de edad. Con la música de ellos, ¿le damos un poquitito a la música o no, señor director? Y vamos al Waze, pongámosle un poquitito, subamos el ritmo, tocámosle un poquitito de rock esta mañana. Malejo y nos vamos al Waze. Les decía que hay un punto complicado en la mañana. ¿Escuchamos un poquito más de la banda? ¿O no? Vamos al Waze. Les estaba revisando recién y les voy a comentar el punto crítico que está durante esta mañana. Y les mencionaba, movilización de los trabajadores de FENATRASU, Federación Nacional de Trabajadores Subcontratistas de ENAB. No todas las partes se han puesto de acuerdo, la movilización continúa. Ayer se tomaron o marcharon por lo menos por Costanera y hoy en la mañana también se dio esta situación. Vámonos directamente, Rodrigo Landaita, Costanera, por Hualpen. Hualpen, avanza más arriba, más arriba, más arriba. Avancemos un poquitito más. No tanto, sí, un poquito menos. No, no tanto, vamos. Avancemos por Costanera. Mira, Juan Pablo II, avancemos por Costanera hacia Hualpen. Eso. Si supiera, podríamos transmitir lo que pasa arriba, que debería ser entretenido. Yo de repente me quedé callado. Vamos, vamos, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Avancemos por Costanera, sí, para acá. Eso, bordeando el bío-bío. Ahora, avancemos hacia arriba, hacia Talcahuano. Aquí está la Rodonda Peñuelas. Rodonda Peñuelas. No me estoy corralando, ¿cierto? Sí, está bien. Rodonda Peñuelas. Y, mira, aquí comienza ya el taco. Ampliemos un poquitito más. Un poquitito. Un poquitito más. Un poco más. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Acá está la Grande. ¿Por qué? Porque muchos tratan de hacer el corte por Hualpen en el interior. Lo mismo por Costanera. Pero, mira, ampliemos un poco más el mapa y nos vamos a dar cuenta que este es el sector más complejo. Acá donde están los ingresos a la planta ENAP. Aquí en la ruta, lo que indica como ruta 0470 o 470. O Petropower, que es una de las entradas que hay. Acá se visualiza que hay una especie de bloqueo y que, claro, todas las personas que fueron a trabajar al parque industrial en la mañana, que está más arriba, ahí donde está CAP, CBB, Sherwin-Williams. ¿Qué más está ahí? Inchalambi. Manuel, hoy día está aprendidísimo. Me ha ayudado bastante. Ahí está la Grande. Y, claro, porque no se genera un tránsito muy fluido que, digamos, opciones alternativas. Ampliemos un poco más. ¿Qué te queda para ir a Talcahuano? Colón, donde se están realizando trabajo y está muy marcado. O, si no, la autopista Talcahuano. Bueno, así que ese es como el gran punto hoy, por lo menos, de demora de las personas que iban a trabajar hacia el sector noroeste, podríamos decir, de nuestra provincia. Estamos hablando de Talcahuano principalmente. Obras aquí, obras en Colón. Recordemos que la hemos visto muchas veces. Y también la autopista, pero mucho más fluido, por lo menos, que Costanera, en el tramo que va desde la Rotonda Peñuelas hasta el Camino Alenca, en rojo. Así que evite pasar por ahí. Del Waze nos vamos, señor director. Vamos a ver el calendario de vacunación. Estamos bajo en el calendario de vacunación, chiquillos. Vamos por la cuarta dosis. Hay algunos que se han motivado y bastante han generado filas largas también por el pase de movilidad. Lamentablemente, eso ha motivado que se vacúen, no al tema de la enfermedad. Lamentable. Vacunación cuarta dosis entre el 16 y el 22 de mayo. Personas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 5 de diciembre del 2021. Personas inmunocomprometidas y funcionarios de la salud del sistema público y privado que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 23 de enero del 2022. Vacunación cuarta dosis. Y la vacunación de la influenza también está un poco baja. Recordemos que hay grupos que deben vacunarse. Vamos hablando de los menores, adultos mayores, que son el grupo objetivo que más podría sufrir con respecto a aquello. Dosis de refuerzo entre el 16 y el 22 de mayo. Personas vacunadas con esquema completo hasta el 23 de enero del 2022. Hay información respecto a la nueva constitución. Recordemos que está el borrador, está listo. Vienen algunas etapas. Lo veíamos ayer con Flavio Graneda en el central. Presentó la siguiente nota. Tiene que ver con el borrador de la nueva constitución. ¿De qué se trata? Le preguntó a la gente también si está o no en sintonía de lo que está ocurriendo en nuestro país porque es algo súper, súper importante. Pasemos a revisar el informe que preparó Flavio Graneda y también Miguel Formas. El borrador de la nueva constitución está conformado por 499 artículos permanentes que pasarán a la comisión de armonización. Este lunes comenzaron a funcionar las comisiones finales para la armonización de las normas transitorias y de preámbulo. En las ruinas de Huanchaca, la presidenta de la Convención Constitucional dio el vamos a la etapa final del proceso constituyente. Donde nos hemos desplazado el pleno de la Convención Constitucional para poder dar inicio a esta semana territorial de visita, salida al pleno a la región de Antofagasta donde ya van a sesionar las tres comisiones, armonización, transitoria y preámbulo en las capitales provinciales de la región. Y además vamos a tener tres comitivas que nos vamos a distribuir por toda la región para poder tener reuniones con vecinos, con organizaciones sociales, niñas, niños y adolescentes, con trabajadores y también con autoridades para dar a conocer el borrador de la nueva constitución. En esta última semana hubo varios hitos, como por ejemplo la eliminación del Tribunal Constitucional, la eliminación del estado de emergencia y la ratificación del sistema político con presidente de la República y dos cámaras, aunque sin el Senado. La creación del Sistema Nacional de Salud Único y la consagración del derecho de los padres y madres a elegir el tipo de educación de sus hijas e hijos. Ya estamos en Antofagasta para inaugurar esta semana de trabajo territorial, pero a la vez también de inaugurar el trabajo de la Comisión de Armonización, de Transitorias y Preámbulo. Nosotros vamos a sesionar en Calama, esperamos también tener la oportunidad de interactuar con la comunidad y de dar a conocer el trabajo de la Convención Constitucional. Es una semana de trabajo, pero también queremos demostrar que podemos hacerlo desde cualquier lugar de Chile. En un breve recorrido por las calles de Concepción consultamos a la comunidad si ha leído el trabajo de la Convención Constitucional hasta ahora y si cree que es necesario estar informados al momento de sufragar en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. La verdad, no, porque como soy contador, entonces estoy en proceso todavía de hacer la renta. Sí, recién ayer me mandaron el PDF, así que hoy igual tengo tiempo para leerlo, así que sí, igual tengo que tener cosas en la U, pero por supuesto que voy a tener tiempo para leerlo, y tengo que hacerlo. ¿Crees que hay que estar informado para votar? Obviamente, tanto pruebas o rechaces, tienes que leerlo, no puedes rechazar algo sin leerlo y tampoco probarlo. ¿Pretendes leerlo para estar informado al momento de votar? Sí, yo creo que sí. ¿Has leído el borrador de la nueva Constitución? No. ¿Has leído el borrador de la nueva Constitución? No. La verdad, no, hasta el momento no lo he leído realmente. ¿Y piensas que hay que estar informado, leerlo antes de votar? ¿Qué opinas? La verdad, si es por el tema de estar informado a votar, sí es algo bastante relevante, que bueno, yo igual he pecado en el hecho de no leerlo, pero pienso eso, que es bastante relevante antes de ir a votar, antes de opinar algo, informarse mucho del tema, ya sea constitucional, sea lo que sea, hay que informarse antes de, para poder tener voz. Lo tengo, lo descargué ayer para leerla, así que he leído solo los resúmenes. Pero lo encuentro súper necesario, sobre todo porque creo que hay mucha información dando vueltas, y una forma como de informarse de manera concreta, encuentro yo, y tener una opinión propia, es como revisar el borrador y leerlo. La Convención Constitucional continuará su semana de trabajo en Antofagasta, Tocopilla, Calama, Mejillones, entre otros sectores del norte de Chile, así como fue la visita a la región del Bío Bío en noviembre del 2021. Bueno, hay que informarse claramente, no estamos informados en general sobre el proceso constituyente, lo que viene para nuestro país es una situación importante en la historia de Chile, así que a leer, no son tantas páginas, tampoco son poquititas, así que, bueno, el llamado es a informarse y Flavio Aroneda tiene una tremenda misión porque está a cargo de este tema acá en TVU Noticias. Vámonos a la pausa, Dona Samer. No, me dije a la pausa, ¿cierto? No, bueno, que yo quería seguir, perdón. A la pausa, no, ¿qué pausa? No, si nos vamos, son las 9.31, incluso nos pasamos dos minutos. Nos vamos con Dona Samer, falleció en el 2012, un día como hoy, pero en el 2012. La reina de la música disco, la pantera de Boston, le decían, la primera dama del amor también, cantante, actriz, compositora, pianista, pintora, actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus canciones de la música disco. Ustedes las bailaron a los chiquillos de arriba durante los años 70 y comienzos del 80. Mauricio Márquez dice que era el rey, el rey de la música disco con Dona Samer. Estaban incluso Dona Samer, iba un curso más abajo que Mauro Márquez. No, no voy a mencionar lo que me dicen arriba. Chiquillos, nos vamos a, nos despedimos, nos vamos a la pausa. Nos despedimos, siga con nosotros, ya viene la Constanza Sarki en el siempre o junto. Que estén muy bien, chau, chau.